La gubernatura de dos años no es la mejor opción para el Estado, sin embargo, con dos ejercicios fiscales se puede hacer mucho a favor de Veracruz, consideraron políticos interesados en el cargo. El senador Juan Bueno Torio afirmó que buscará la candidatura a través del PAN. Incluso no tendrá que pedir licencia, como lo harán los dos senadores del PRI, José Yunes Orrilla y Héctor Yunes Landa, porque su periodo en la Cámara Baja está por finalizar. Mencionó que la entidad tiene un presupuesto que permitirá concretar proyectos de gran alcance durante la mini-gubernatura. José Yunes Orrilla, senador del PRI, dijo que lejos de criticar por ser una reforma buena o mala, se cumplió con el procedimiento de homologar los procesos. Además, que no atenta contra el régimen constitucional, estatal y federal. Reiteró que buscará la candidatura a través del Partido Rojo, pero los pronunciamientos oficiales se realizarán hasta que el organismo lance la convocatoria correspondiente. El senador del PRI, Héctor Yunes Landa, también está interesado en contender, aunque insistió en que lo viable sería una gubernatura más larga. Confió en que será favorecido con la candidatura del PRI, descartando su apoyo al PAN por su parentesco con la familia Yunes. Expresó que tan solo la Asociación Política Alianza Generacional aportará 104 mil votos al candidato del PRI, rechazando que se trate de un plan B para obtener el abanderamiento en 2016. Por su parte, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Rafael Acosta Croda, dijo que una gubernatura de dos años, si es conveniente, ¿por qué no se puede hablar de intereses políticos, sino de lo que dice la ley, que es homologar elecciones? Posiblemente busque el cargo a través de la candidatura independiente, ya que no considera que el partido Albiazul tenga posibilidades de obtener el triunfo en la sucesión de 2016. Hizo énfasis en que no se trata, si a unos conviene y a otros no, sino en armonizar las disposiciones federales y estatales. Se consideró una figura idónea para quienes están cansados de los organismos políticos, como él, que dejó de creer en el PAN. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.